en verdad me he calentado no? tiene que haber dicho toma tengo hacha buena eh y estoy dispuesto a usarla y viene a por mi o que? lleva hit muerto bueno vale donde? aquí tengo yo otro pistola clavo eh 117 de scrap aquí he matado a otro eh que scrap tenemos ya para el tier 2 y todo eh gracias japon eso vámonos vale ya tengo para la casa sigan viendo sígueme sígueme hay un tío ahí en el tejado bro eso es levantar la casa eso los voy a raider yo hoy que lo sepáis eso van a ballesta bro venís y voy a plantar aquí si voy a plantar aquí somos sus vecinos me cerra me cerra sin querer os podéis meter? hala veis ya tengo casa que bueno soy estoy a 4 de vida no se yo si la piedra esta me afectara luego eh creo que no hostia creo que me he equivocado de code no? no 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 es si ello es si ello si si es que no he puesto el de si el vale pero si code pásaselo a ellos los diamond si ha puesto el de si me ha podido ayudar vale pues yo estoy crafteando eh pero salí 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 amoyo dale salí 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 quita uno eh eh la puerta la puerta ha muerto con la piña ha muerto con la piña salir 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 coger la pam la han matado la han matado la han matado le da una y la pam va con ahí ahí va con su agua va con su agua va con su agua me ha matado muerto? hay otro no? hay otro aparezco no 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 me levanto me levanto me levanto y la corredera y todo cuidado aquí tengo un divi lootearon lootearon looteas todo quita uno me han matado me han matado no se donde lootea no se como bro bro que se ha muerto este de frio rápido levántame levanta los pollos estoy looteando todo estoy looteando todo vale otra divi silencio 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 métete dentro bro un robo silenciado un robo silenciado espérate vale ya se donde esta el de Rebo ya se donde esta el de Rebo me podéis levantar aqui detras eh de la casa voy 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 levántalo tu bro hay uno fuera hay uno fuera con valleta no 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 pero me ha matado buenisima no te voy a levantar eh meto todo para dentro vale vale si si ok 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 esta looteando afuera si hay otro por fuera eh por mi lado por mi lado por mi lado ahora queda el pollo tu has looteado pollo si bueno y lo que es aqui ya esta hemos levantado el white bueno he levantado el white no hago 4 sacos modesto baja que sube tore lo haces tu a ver quítate vemos chavales que vale voy para allá abre abre atentos que abre vente pollo venis hacia mi vale me han puesto un tiro que pesado es el de la base esa tia de que base el del revo la casa grande o la pequeña la grande con ventanas cubrirme eh porfa si ehm necesito poner el tier 1 y esta aqui puesto el saco este y todo es el mio te has traido todo de la casa ya pollo si 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 vale ahi te cabe tu saco pollo aqui aqui vamos romper todo esto oh agujero eh bro que esta ahi la casa el no mirad como abra como abra deep habia abierto bro no venis con un melee y dale la cama bro voy nada nada tranqui toma uno por ala de casa con hit aqui te dejo con este ah vamos a ir a quemar pasa? me gusta hay que ir a por los grade y he visto infinidad de 2x1 hay que ir a quemar hay que quemarlo a todos hay que quemarlo a todos a molos para una boda bro eh tenis los molotolos los engancho vamonos dejo otra pedo ahí y eso llevamos pedo 2 y ya esta me llevo todos los molos eh vamonos me llevo un martillo no vengamos que mas casa que casa quieres quemar? eh zonas potabilizadoras a la izquierda había un montón vamos a quemarlas todas esta de enfrente es de madera no? o es de metal mira este en el techo la va a disparar eh le da una ha dicho? muerto venid 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 puerta abierta rápido bus 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 metete creo que eche topeta eh uuh todo lo que tiene bro corredera y todo lo he quitado y es la ropa se puede entrar? si uuh no tiene balas vale vale callar 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 que alguien se quede fuera que no cierre desde fuera chavales si 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 matalo desde fuera tírate 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 son dos eh? se tire otro 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 lo remato yo lo remato yo me curo curidme aah no no sube sube no no pero subi bro no yo no podia subir hermano no te quedes ahi bloqueandona todos que no podia subir vos que eres muy malo se ha muerto eh? te habis matado? no que va a muerto aah tio si pero no hay balas esta ahi si me la baitais con un arco boludo lo mato hito a este hit 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 otra vez dos hit lleva este aqui uno eh? con pipa con pedo tres llevar de la casa muerto el de la pedo uno muerto el de la pedo puchea 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 el de arriba solo falta el de arriba solo falta o esta esperando el de abajo esta muerto me ha matado 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 me matao me matao esta muy tocado eh? joda bro hay que puchear eso eh? rápido además habis muerto todo? hay que matarlo bro lleva mucho eh? lo han raideado ya no? no que raro este tío que raro este tío que raro este tío el tirito que me acaba de pegar eh? que raro este tío eh? que? quinta segundos este no llevo vale? el de la empi huele pestucia eh? estoy muerto el de la empi huele se esta tirando big gas bro para romperle los hornos no son satchels eh? si si se tira satchel también que iba para allá yo voy a traer low tío que si no no podamos quemar azufre a hacer bala como me ha dado mocha a través de eso? tenéis algo de piedra va para allá eh? negativo cosas maderas está buildeando si pero tiene que estar reventado no? ese cuando lo quite de amigo yo llevo arcos compuestos ballestas melees llevo lleno ya eh? si si esos tenían bastante porque están mejorando full metal eh? son muchos eh? son masos los he hincha los dos elvira y creo que van para allá eh? que quiere hacerlo? que quiere hacerlo? me voy a traer una refinería y un motopico loco está allá en la ruina vámonos 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 un momentico pillarse vosotros de mientras esto eh? vale esto hemos cambiado de server en el otro server nos hicieron deep y luego nos raidó un grupo de 17 o 18 tío no os pareis a picar un oso sabiendo como está la zona y que llevo el escra encima tío el oso no hace falta cabrón pero mas falta no hace el motopico y el refi ya estoy muerto bro ala tirolo tío estoy muerto nada ya me estoy en su cara tío si pero no lo voy a poner solo no sé si no pillan muchos compos eh? y la tarjetita azuda loco loco ahora sacamos la roja y en un ratillo si queréis hacemos la petro cuantos barriles tienes? ah dos vale dos yo voy a traerme la tarjeta bien o que? me ha dado me ha dado vamos venga si y ayudo a estos de paso toma te tiro en el suelo eso 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 ahora te voy a ir mas jeringa vale? me he metido tres tiros me he metido tres tiros me he metido tres tiros son tiros mmm uno ahí esta seco te acompáñame a baquear porque voy low tío cuando llegueis te presentan llegan unas cenas informadas y aquí tengo a os presento a mi amigo pitonaco oh 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 por que se llama pitonaco? en una cena de esas de twitch a la que solo se invitan a los pros tu crees tu crees tu crees pollo que algún día nos invitarán a una cena de esas a nosotros? ah te invitaron antes a ti que a mi seguro no no creo pues estamos muy a mucha vida el señorito ay oh you poor man si le voy a hablar por la uve hey close o no? solo saca las suyas cuando me ve con otras es que eso es normal eso es normal eso a ver eso es normal me han hecho todos los compis y así vamos para para arruinar vamos pío iban andando por allí eso en una zona muy muy con muchos árboles y todo eso no? ¿qué está pasando ahí? no sé he visto ahí algo iluminarse están quemando un shelter o algo chisteas tú chisteas loco que madre mía parecís ponis le he dado dos muerto no? a uno le he lo calentado muchísimo eh muerto 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 ¿y qué ha quemado aquí? ¿que ha quemado aquí? por la puerta no hay nada no y tenéis ahí para tirarle un el armario un molo no no pero hay un hacha y me hablo de este juego y me lo descargué y empecé a jugar ruso hostia eh he triunfado eh wow es que el 12 es un es un señor madrugador en 40 lleva pipa eh no había entendido la broma Juan me ha contado bien creo hostia bro justo la cabeza la ha agachado mocha muerto justo agachó justo agachó la cabeza bro que llevaba? ruina ha salido aquí en esta casa de atrás mira aquí 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 está aquí muerto doble mocha con pipe f1 y pipe está buscando mi cuerpo porque me ha disparado ruina le da una nada más yo no he disparado más eh va no disparéis más tío si yo tengo 4 minutos y medio si yo estoy dentro os gusta el riesgo yo también que grilosa que grilosa es esta zona nos vamos? quien? hay casi 1000 de scrap ya eh 913 vale? vale muy bien pues en un ratito estamos raidando a los de al lado a ver sal pollo porfa he matado a uno afuera lo puedes lutear? no se si lleva algo es la fase de aceptación bro pues no se lo que es si quiere que se lo devuelva a mi no me importa eh fátima está lo dentro ven rápido me ha matado me ha matado ven rápido bro ¿dónde? la llamo? yo como alguien esta pues estamos jodidos entonces no no bro no salimos de una eh tienes uno detrás vale? con DB y P2 hay que darles eh eso no se puede ir de ahí toma doble mocha me ha pegado mamá ta de puerta abierta has cerrado? y el arma? ahora voy a chequear yo ahora al amigo Fátima se van chicos voy a mejorar estos metal eh hazlo conis si voy eso no es el germán no me hace ni caso tío me matan me matan me matan llevo mucha madera me matan me matan me matan me matan me matan tan lejos eh ha matado Es que te he dado cuenta Empiezo a ser un streamer de éxito ¿Podéis ir para allá, bro? Que me ha quitado una fila de madera motosierna, por favor Está yendo él, está yendo este hombre Voy con ballesta Toma, 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 te doy directamente Ahí en el suelo tienes Vale, creo que vivo aquí Bro, no tiene triángulo en la puerta doble No tiene techo ¿O me he fumado algo? Pues creo que no Ah, no, no, no tiene No tiene, no tiene Igual el tío ha pasado de largo Fíjate, vete Y yo me fumo algo Oh, mira Aquí hay un tío durmiendo, hay cosas El armario bloqueado, ¿eh? Tiene una caja con compo Aquí la he looteado Te tomo malo, pollo ¿Dos tíos delante? Dos tíos del frente Uno se matan a entrar a ellos Y uno ha muerto Sí, hay otro Y el otro ha muerto, ¿eh? Sí, todos muertos A la verga Oh, my God 400 de tela, scrap, de todo Este también, ¿eh? 160 de low ¿Me podéis traer un poco de low aquí donde estoy yo, del que lo habéis quitado? Al pollo, tal ¿Me oí o no? Bueno, 120 de crash, sí, sí, te escuchamos Sí, sí, ¿qué pasa? Vale, ahí traerme un poco de low Sí, ya vamos ¿Dónde estás? Vale, seco Ya vamos Estoy cogiendo mucha madera para que no falte, ¿vale? Vale Vale, vale, vale Cuando termine avísame y te cubro para la base Toma, ¿quieres carne? ¿Qué haces? 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 No, 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 que me daban pi Toma, toma, toma Que me daban pi por pegarte Uy, 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 uy Me estoy muy nervioso Me estoy muy nervioso Cúrate, mirete Cogen la madera que yo te diga Pedazo de culo abierto Me dan 10 euros y me abre el culo De gracia Ya ves que si te los abro Vamos Vamos, ni el gran cañón, loco Te dejo Ya ves, 10 euros dice Dos pedazos de quebas que me como, loco ¡Dios! ¡Oh, my God, loco! Hemos triunfado, ¿eh? Necesito que me diga que me quiere, que me adora Y que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que vos no te sientes sola ¿Dónde es? Va conmigo, conmigo, a mí, a mí, a mí Camino, camino, ya Va corriendo a 20 Como un cabrón ¿Lo veo o no? Se da 4 Se da 4 Oh, yeah Oh, yeah Fresquito ¿Puedes pillar las cuchillillas que le quedan ahí? Bueno, tiro 8 de los ¿Quién es? Ah, amigo Voy full inventario ¿La has cogido el motopico? Sí, bro ¿Te tiro un motopico y te vuelves picando? ¿O tienes? Sí, sí Tíramelo Toma Toma, porque mira lo que hay de aquí de piedra para allá, para casa Vale Me has matado Le he metido mucho, ¿eh? Morí Vale, pues looteame Tengo saco atrás tuya No, no, necesito ayuda No, no, necesito ayuda Tengo saco atrás, sí Vale, te pusea Son dos Uno full blanco puseándote ya derecha Todo vendido, ¿eh? Puseándote y todo vendido Eso ha muerto, eso ha muerto ¿Vale? Eso ha muerto Me van a matar estos nakes, bro Me morí otro en 3mpi, 3mpi Me mató 3mpi Más de los que me pusea Me han matado, me han matado Me han matado, me han matado Por inventario entero, tío Pero ¿por qué los demás no vienen, tío? Estaba graciándote eso, bro Me he puesto a mejorar aquí la base Pues se han llevado aquí los grandes Son los de la casa grande Sí, son los de la casa grande, tío Voy a ver si me hago piedra, tío Un globo por encima de casa, tío ¿What? Me ha matado, ¿eh? Fuera de casa, tú Un globo con empi, chavales Sí, sí, pero no creo que aterrice, ¿no? No le dispareis, a ver si aterriza Está bajando, está bajando No le dispareis, a ver si aterriza Está yendo un nake, ¿eh? Está yendo un nake, ¿eh? Sí, sí, aterriza Ha aterrizado, ¿eh? Sí, pues Llevo moto pico, ¿eh? Se calientan, ¿eh? Mi cuerpo tiene un gol Mi cuerpo tiene un gol, ¿eh? Se quiere ir en el globo Creo que está montando el globo Le he dado una na' más Y otra Mira, en la derecha Más mata a la derecha He tirado el moto a pico En la de un shelter, ¿vale? Míralo, míralo Ahí está vendido delante mía Sí, pero tengo otro A la derecha Me tengo mucha bala Míralo, me está looteando Venga, buena Está muerto, está muerto Hay otro Mira, el del globo ha caído El del globo ha caído Conmigo, tengo uno conmigo Vale, vale El del globo ha caído Muerto, muerto Vale, el de la roca Pues ya estaría Están todos muertos No, no, no Me ha tirado onda, ¿qué? El del fondo Oye, ¿alguna hijo, pollo? Ahí Te están pegando con los de la base De la oro Viene de lootear Si está en la base, saquemos la idea Está yendo para la base Del frente nuestro ¿Ha salido en su base alguno o no? No, no, no Yo creo que están muertos todos ya Pero lo mata, lo mata Está ahí muerto Lootealo, está todo muerto ¿Looteaste a la MP? No, no, no No looteo este, puede ser ¿Quién? ¿El de la casa lo ha looteado? A tu izquierda tiene uno A tu izquierda tiene uno muerto ¿No? A tu izquierda Sí, 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 sí Aquí Sí, tengo la MP Pues listo, ya he guardado todo esto que llevo Y otro que había al lado Sí, sí, sí Una P2 y un semi Me dan, ¿eh? ¿Están dando a ti? Sí, sí, sí Vale Le pega a Mocha Le puseo Yo no sé, bro Pero le estoy viendo todo el cuerpo vendido Y no le doy Me mata, ¿eh? Me mata Le he metido cuatro tiros, ¿eh? Al Hattie Una más le he dado Oye, yo no me he metido cuatro tiros por la... Bueno, se lo he metido con la... Me viene puseando uno por la izquierda, creo Sí, nunca lo veo ¿Me he metido una? ¿Muerto ese? ¿Otro muerto? Sí Lo meto todo en la de oreo Voy a wildear, bro Pero es que esto el rato pasa algo Vamos a pegar un tirón a esto Vamos a empezar a quemar a zufra saco, loco Que le vamos a pegar un raideo a esos, tío No, 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 no Yo voy a kill, mi madre Yo chat, yo chat Yo voy Ya, ya No Por culo Voy a grabar a Explode Y voy a darle esto de al lado Un poquito de tiro Eh, están raideando aquí al lado, ¿eh? ¿Pasaremos nosotros de esta noche? Bueno Lo bueno es que si raidean Se van a comer un tremendo zusco Están raideando aquí al lado, ¿eh? Creo que están raideando los rusos Que han venido varias veces a matarnos Vale Los veo, bro Están raideando la casa Esta del lago De al lado nuestra, ¿eh? Mochila Tres de basura electrónica En la caja Me ha quitado el low, el hijo de Ya se ha conmodo Tengo yo low Tengo yo low Arranco el low Voy, voy ya, voy ya, bro Los veo Dos full blancos Un... Están haciendo counter, bro Dios, si venís la liamos, ¿eh? Están pegando en el hoy Voy ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios, chaval! Tiene acosa, ¿eh? 200 de escritor, bro La casa de al lado, ¿eh? Cuatro barriles de diésel, muelles, jazzy Muerto el vecino Full blanco Pues yo tengo que usar Con la de la mano A ver, ¿eh? Sí, pues me disparan Viene otro Lo mato, ¿eh? Vacío y lo mato Vamos a pasar nosotros Con el globo por encima Pero coja altura, ¿no? ¿O qué? Quiero pasar Quiero pasar a esta montaña Porque con esta montaña afuera Tenemos altura, ¿sabes? ¡Woo! Trae a cuatro tíos en la montaña de casa Escuchame, los tíos estos de la de casa Son raretes, ¿eh? Conforme yo he asomado Estaban como esperándome, bro Vaya doble mocha me ha pegado, bro Quiero que me maten Nada más que por verle El nombre a este, ¿eh? Estos son muy raros, bro Mi chico Yo preferiría ir a farmear, ¿no? I think Que Luego Nos acostamos Y la casa se queda pelada Así que yo voy a seguir con la casa Pero escucho unas botillas Que no sois vosotros, ¿eh? Escucho unas botillas Que no sois vosotros cerca, ¿eh? Yo estoy fuera Igual estoy loco Pollo, arreglame mi MP, porfa Vale, una, una, nada más Yo le he metido otra Me arreglan mi MP, pollo Toma Son ellos los que están disparando a la paja, tú Toma A dormir Ese pavo, hermano No sé si lo habéis visto, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Aquí viene, pollo, aquí viene ¿Qué mierda me has hecho? ¡Ten aquí, ten aquí, ten aquí! ¡Quita, quuita! Toma todo ¡Pero no cierra, no! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! No No provoquéis cuando la base está como está, cabrones Vamos a intentar pegar una mocha, sal Vamos Llevo una escopeta Llevo cosas encima, pero bueno, es que no hay espacio, pues, vacía Venga, va ¡Cacha! Es más Te le estaba dando tanto cuerpo, bro Pues Hemos cometido el mismo error de antes Ya verás Puerta abierta Ya verás Pues el mismo error Garaje abierta, pollo Como tú, antes Le he dado con una Nos van a raidear Ya verás Sí, sí Sí, sí Nos van a raidear Full horno ahí quemando de metal y todo Estamos raideado, bro Uno muerto Pues chapa, chapa, chapa Alco de simple No, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro El otro Un tiro el otro arriba, bro El otro, el del MP está muerto fuera, eh Y ahí si abro y me mata El MP está muerto fuera, eh Estoy contigo ¡Bue, bro, bro! Que abierto, si querés No, pero No, pero Pero, pero, pero Que le da sin querer ¿Y esta puerta no tiene code? Liada, bro Liada, otra vez Oyo Está dentro de la garaje Tenéis que cerrar como sea, eh 105, bro 105 segundos Es que, bro Estamos a dos puertas otra vez, tío El de la MP lo más de fuera Creo Nos raidean Nos raidean No le he cerrado la puerta de mi lado, bro No le he cerrado la puerta de mi lado, bro A ver el Tore Nah, yo tengo aquí un suelo, bro Le he abierto el suelo Le he abierto el suelo Yo por el otro lado, bro El otro lado está abierto el suelo Y la puerta de la garaje también He cerrado, he cerrado Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron